Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo a día cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Apaga la luz y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir La canción se va a día cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Apaga la luz y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir La gasta me la llevo a día cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Apaga la luz y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Yo soy el turrito pa' la luz y yo le doy lo que me pija Yo soy el turrito pa' la luz y ella se pone agresiva Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir Llevo diez cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Apaga la luz y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir La canción se pone agresiva